La localidad guadalajareña de Sigüenza se ha convertido en cuna de artesanos. El presidente de Castilla-La Mancha lo ha comprobado visitando el taller del artista seguntino Canfrán Glucea. José María Barreda ha anunciado allí que su gobierno reconocerá este cincelador de sueños. Yo solamente digo que el alcalde lleva razón y cuando llegue el momento se concretará a ver en qué consiste ese reconocimiento. Pero reconocimiento habrá porque lo mereces y a mí me gusta como presidente de Castilla-La Mancha reconocer a los nuestros que por una u otra razón destacan. Y tú destacas en el arte del cincel y no hay nada más que ver alrededor para comprobar qué obras de arte haces. Canfrán Glucea no duda en abrir las puertas de su casa a cualquier persona que quiera acercarse. El cincelador ha agradecido la visita del presidente Barreda a su taller. Simplemente agradecerle al presidente de Castilla-La Mancha el que se haya dignado de venir aquí y además cumplir con la promesa que me dijo en tiempo. Y bueno pues encantado de recibir y sabe que tiene aquí en su casa. Si al caso algún día quiere echarme una mano cincelando el noble arte del cincelado pues también es bienvenido que he visto que ha estado cincelando y me da la impresión de que se le da bastante bien. Y nada y desde aquí pues decir a todos los castellanos manchegos que son bienvenidos. José María Barreda ha visitado también el centro de la vihuela de mano y la guitarra española instalado en la casa del doncel de Sigüenza. Un centro que nace con la voluntad de promocionar el estudio y la proyección social de la violería española y que aspira a ser referencia nacional al tratarse del primer centro dedicado exclusivamente a estos instrumentos. Está la colección que hemos hecho Maren y yo después de 40 años de trabajo y entonces pues ha fructificado aquí en el acto de que el público pueda admirar el trabajo que han hecho los violeros españoles a través de cinco siglos. Entonces es un homenaje a aquellos que han trabajado en la madera y han producido piezas preciosas que además producen un sonido y el sonido está relacionado con el desarrollo de la música española. Entonces la visita al presidente pues ha sido como diríamos la crema en el pastel de todo esto. No cabe duda, Sigüenza aglutina en la actualidad arte, artesanía y tradición.